Hola, lejou. Hoy vamos a aprender algo muy importante dentro de una conversación en cantonés. Cómo convertir una oración o en otras palabras un verbo en negativo. Hay varias maneras de convertir un verbo en negativo. Hoy vamos a ver la más sencilla y la más común. En español, si yo tengo la palabra gustar, por ejemplo, si digo me gusta el helado, la forma negativa sería no me gusta el helado. La palabra no convierte el verbo en negativo. Eso ya lo sabemos desde la escuela. Ahora, ¿qué palabra se utiliza en chino cantonés para decir no? Bien, imagínese que usted está en esos días muy especiales, qué sé yo, su aniversario de boda, por ejemplo, y su esposa decide prepararle algo muy bonito, ¿no? Un platillo, una comidita, pero ahí se le pasó un poquito la salud o de repente, uh, se le pasó de tostado. Ya no es carne, ahora es carbón. O de repente quiso inventar un platillo de esos originales, qué sé yo, camarones con salsa de chocolate, kiwi y limón. Claro, pero usted no lo sabe. Lo único que usted sabe es que se lo preparó con mucho amor. Así que usted le da un bocado a esa comida y, ups, ay, le siente el sabor y qué lío tragarse eso. Y entonces en ese momento su señora esposa le dice la clásica pregunta, ¿Te gustó la comida, mi vida? Ay, no puede decir que no, porque si dice que no, esa noche duermes en el sofá o duermes con el perro. Así que lo primero que dices es, mmm, mientras te quedas pensando qué decir. Ajá, ese mmm es no en cantonés. Es el sonido de la M en un tono descendente, o sea, cuarto tono. Aunque para ser franco no importa mucho estrictamente si lo dices en el cuarto tono, siempre y cuando no sea un tono alto. La M antes del verbo convierte a ese verbo en negativo. Vamos a verlo con el ejemplo anterior. Me gusta el helado. El orden sería, yo gustar helado. ¿Qué sería? Ngo chong yi, süt kou. Ngo chong yi, süt kou. Chong yi significa gustar. Lleva tilde o acento alto en la o. O sea, es el primer tono. La o es una o corta, ok. No es una o, es una o. Chong. Y yi es tono neutral o tercer tono. Süt kou. Süt kou es helado. Esa es una u, poniendo la boca como decir u, pero en vez de decir u, dices una i. Es una y. Süt. Y kou lleva tilde o acento en el ou, o sea, es un tono alto. Süt kou es helado. Bien. Ahora, en forma negativa sería. Ngo mchong yi, süt kou. Ngo mchong yi, süt kou. Y eso sería todo. ¿Qué les parece si repasamos este tema con los verbos que hemos enseñado en este canal? Hasta este video hemos aprendido 29 verbos de uso común. Vamos a ver cada uno junto con su respectiva forma negativa. Ok. Aquí yo hice, aquí yo coloqué todos los verbos en grupo. Ok. Estos grupos no están estrictamente agrupados de forma gramatical, ok. Yo me inventé estos grupos para que no me pongan ahí en los comentarios que esos grupos no existen en la gramática. Pero ahí va. Primero tenemos el grupo de los verbos de localización o de existencia. Bien. En el primero tenemos el verbo ser, que se dice jai. No ser se dice mchai. Estar. Estar. Se dice jai. No estar mchai. Andar. Han. No andar mchang. Ir. Joi. No ir. Mchoi. Venir. Lai. No venir. Lai. Llegar. Tou. No llegar. Mtou. Ahora tenemos los verbos de acción mental. El primero, conocer, que es yensec. No conocer un yensec. Llamar. Kiu. No llamar un kiu. Meditar. Chamsi. No meditar un chamsi. Saber. Chito. No saber un chito. Hablar. Cong. No hablar un con. Ver. Tai. No ver un thai. Enseñar. Kautou. No enseñar un kautou. Pensar. Lam. No pensar un lam. Entender. Mempa. No entender. Mempa. Preguntar. Man. No preguntar. Man. Ahora tenemos verbos de acción emocional. El primero, amar. No amar. No. Querer. En este caso, querer de exigir algo. Es yu. No querer. Um yu. Ahora, querer en el sentido de desear algo. Es sound. Y no querer. Se dice. Um sound. Gustar. Chongyi. No gustar. Chongyi. Ahora, verbos de acción corporal. El primero tenemos es tener o haber. Se dice yahu. Y no tener. Ajá. Aquí hacemos un paréntesis. Aquí hay una excepción gramática. Aquí no decimos yahu. Aquí se dice mou. Simplemente digan mou con tilde en la u. Mou. Significa no tener o no haber. Aquí sí hay una excepción en la gramática cantonesa. Seguimos. Comer. Sek. No comer. Msek. Beber. Yam. No beber. Mjam. Hacer. Chou. No hacer. Mchou. Dar. Bei. No dar. Mpei. Dormir. Fancao. No dormir. Mfancao. Ayudar. Poncho. No ayudar. Mponcho. Escribir. Se. No escribir. Mse. Golpear. Ta. No golpear. Mta. Bien. Ahora solo les queda a ustedes practicar. Practicar. Y practicar. Memorícense estos verbos y sus formas negativas. Usualmente las formas negativas deben estar dentro de una oración para que tengan sentido. Y por favor no me pregunten de por qué no pongo caracteres chinos en las lecciones. Ya lo he explicado varias veces. Este método que estoy enseñando es por decirlo así el método de los niños. Los niños primero aprenden a hablar y conversar y luego aprenden a leer y escribir. Por experiencia propia he visto a personas que han usado el método que siempre se enseña en las escuelas. Aprender chino con todo al mismo tiempo. El carácter chino, el significado, la fonética, la gramática. Todo en una sola lección mientras están escribiendo en un pupitre. ¿Aprenderán de esa manera? Claro que sí. Pero quizás demoren de 5 a 10 años en dominar el idioma. Pero el método de los niños, es decir, directamente a la conversación, interactuar con las personas, equivocarse, corregir, comunicarse con otros y luego de haber dominado la parte conversacional. Ya pueden introducirse entonces a los caracteres chinos y a otros tecnicismos gramaticales. Este método tiene mejores resultados que el anterior. Personas que han utilizado este método han logrado dominar el idioma en menos de un año. Por eso no pongo caracteres chinos en mis lecciones. Ese tema de los caracteres será para otra serie de videos aparte de esta que estoy presentando. Bien, espero que les haya gustado esta información y sobre todo que les haya sido de ayuda para conversar con los chinos de su localidad. Si es así, regálame un like y compártelo. Eso ayuda a que esta información esté mejor posicionado y así le llegue a otras personas. Aquí les dejo un link de un video muy interesante. Este individuo aprendió cantonés en tan solo 3 meses. ¿Qué método milagroso utilizó? Ya se los acabo de decir. Por cierto, él dijo algo que me gustó mucho. Él dijo O sea, lo que dijo fue Yo no estudio, pero sí practico. Bien, me despido. Hasta el próximo video. Choy King